Elegí a tus representantes. Elecciones 2016. Este año te permitirá participar del sufragio por correo postal si estás a más de 50 kilómetros de distancia. Para poder votar por correo postal, primero manda un mail a juntaelectoral2016.edu.ar con los siguientes datos. Nombre, apellido completo, número de DNI, dirección postal, claustro en el que votás, modalidad de estudio ya sea presencial o virtual y adjuntale una imagen de tu DNI. Si sos estudiante no te olvides de agregar tu número de legajo. Recordá que podés inscribirte hasta el 29 de julio de 2016 a las 12 horas. Revisá el portal de la universidad desde el 9 de agosto para saber que estés en el padrón y que la junta electoral te habilite para votar por correo postal. Descargá e imprimí la boleta que querés elegir de los sitios de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad Virtual de Quilmes. Colocá la boleta en un sobre tamaño C6 de 114 x 162 milímetros en blanco. Luego envíalo dentro de otro sobre más grande con tus datos personales y el claustro al que pertenecés a la casilla postal que disponga la junta electoral de nuestra universidad. Revisá el cronograma de votación para saber cuándo votar. Las elecciones de estudiantes van a ser el 13, 14, 15 y 16 de septiembre. Las de docentes serán el 6, 7 y 8 de septiembre. Y las votaciones de graduados son el 13 y 14 de septiembre. La junta electoral de la Universidad Nacional de Quilmes te invita a participar activamente en la historia democrática universitaria que construimos entre todos.